Subir al tren ya es ganarle tiempo al tiempo y viajar mucho más rápido. Subir al tren es sentirse protegido siempre y seguir soñando despierto. Subir al tren hoy es apostar por la naturaleza, descubrir todo un mundo de atenciones y dejarse llevar como a ti te gusta. ¿Cuánto hace que no subes al tren? ¿Cuánto hace que no subes al tren?